Conductores del transporte público en Chilpancingo fueron víctimas de ataques armados y unidades incendiadas la mañana de este lunes. Las distintas rutas locales y foráneas volvieron a parar las salidas tras la jornada violenta. Aproximadamente a las seis horas, el chofer de una urban de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Petaquillas fue asesinado a balazos en la base del barrio de San Francisco. Casi de manera simultánea, se reportó otro ataque armado en contra del conductor de una urban de la ruta Chilpancingo-Chilapa, muy cerca del mercado central Baltasar R. Leiva Mansilla. Después, se reportó que cerca de las siete horas, un taxista fue quemado dentro de su taxi luego de que fue agredido a balazos cuando circulaba en su unidad sobre el bulevar Chilpancingo-Petaquillas. Dos horas después, autoridades de seguridad dieron cuenta de un cuarto ataque ahora sobre la avenida principal de la colonia Las Torres. En este lugar, murió por impactos de arma de fuego. El chofer de una camioneta urban mientras conducía sobre la avenida. Derivado de estos hechos, las diferentes rutas del Servicio de Transporte Público en Chilpancingo dejaron de laborar, al igual que las unidades que conectan a municipios aledaños. La Fiscalía General del Estado desplegó a agentes de investigación e informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizan acciones de proximidad social y recorridos de seguridad, así como de prevención del delito en las bases de las diferentes rutas del Servicio de Transporte Público. Los ataques contra el sector se agudizaron desde el fin de semana en municipios como Iguala, donde el sábado por la mañana, una urban y un taxi fueron incendiados en la carretera Chilpancingo-Iguala. En tanto, en Taxco, después del asesinato de un conductor, el transporte público se suspendió por completo durante una semana. Pero a 15 días de ese hecho, los conductores de la cabecera municipal apenas operan al 60%. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.